¿Cómo están? Permitir micrófonos y permitir cámara. ¿Me pueden escuchar y escuchar los tornudos? Profe, sí se le escucha. Y salud. ¿Cómo les va buenos días? Perdón. Vale. Vamos pues a nuestra clase del día de hoy. ¿Cómo les fue con empezar a hacer la lista de los equipos que tienen en casa? Todavía no les fue bien. No empezaron. Cálculos básicos. Porque sí hay muchos equipos. Entonces sí estaba poco largo. La clave es la lista. La clave es empezar con la lista. Ustedes son paralelo número uno. El paralelo de la mañana. Vale. Creo que con ustedes no logré poner el viernes del PAE. ¿No? Porque el estado de la virtual del día estaba un poco maluca. Aquí fue. Hicimos en el PAE el tema de la explicación, ¿verdad? Energía de los alimentos. Energía de los alimentos. Primer balance. Y consumo de energía en el hogar. Correcto. Que es el PAE 3. Este sería, ¿no? PAE 3. Perfecto. Esto fue lo que hicimos el día viernes. ¡Hostia! El error. Caramba. ¿Y qué? Sí. Sí, disculpe. El equipo es que nos dijo que nos iba a subir el Excel de, ¿cómo se llama? Ese modelo del PAE 3. Pero no sé si ya no subió. O no, no subió porque no hemos visto. No todavía, no todavía. Porque la tarea inicial era hacer el, ¿cómo es esto? La lista, ¿no? De los equipos. Pero ahorita le subo. Vamos a ver. Ya. Y ahora, en esta instrucción, vamos a ver. Sistema y entorno. Sistema y entorno. Bases para balances. Balances y formas de energía. Vale. Muy bien. Ya les cargo eso. Esto de decirte agua de viejas es un problema. ¿Por qué? Ay, ¿esto qué pasa? Siempre da error esto, ¿no? ¿A ustedes les da error cuando colocan presente en el aula virtual? ¿O no les da error alguno? No. 20 de diciembre. Bien. A ver, vamos. Vamos con lo ofrecido. ¿Dónde estás? Aquí estás. Tienes. Perfecto. Cerramos esto. Nos vamos a todos los equipos. ¿Dónde está el de cálculos básicos? Aquí, cálculos básicos e ingeniería clínica. Nos vemos. Perfecto. En el canal general. Archivos. Materiales de clase. Déjame ver. Replicaciones de cursos públicas, diagramas, lecturas y documentos adicionales. Aquí debe estar. Vale. Aquí le ponemos cargar archivos. PIC. A ver, cálculos básicos 2. Y esto estamos en clases. Aquí debe estar. Consumo de oro y energía en el hogar. Aquí estamos. Abrí. Veo que tengo una manita levantada. Jennifer, ¿me decía algo? Sí. No sé si me puede ayudar. Siempre puedo registrar la asistencia, pero el día de hoy no me aparece. No sé por qué. ¿Qué puedo hacer? O sea, no me aparece eso de registrar así automáticamente. Ya le estoy actualizando y no me deja. Creo que lo que estás haciendo es lo correcto. Déjame ver. ¿Presente el día lunes aquí? ¿Qué apellido eres tú, Enrique? Sí. Enrique, sin sustento. Sí. Presente. Oh. Bien. Gracias, Inke. ¿Algo más? Entonces, ya está subido, chicos, el Excel de consumo y oro de energía. Usted lo encuentra en los recursos del curso. Va aquí al aula virtual. Entra recursos. No, no, no. Los materiales de clase. Se le abre esta pantallita emergente, ¿verdad? Es igual entrar por Teams también, ¿no? Pero siempre les hago mejor este camino al aula virtual. Y donde dice, ¿dónde está? Lecturas y documentos adicionales. Aquí tienes ya el Excel que te dice consumo y oro de energía. En el hogar. Ahí está. El documento base sobre el cual van ustedes a trabajar. ¿De acuerdo? Bien. No sé si tengan alguna duda del PAI número 3. Algo que quieran preguntar, algo que no les haya quedado claro. Tengo una molestia aquí. Formas de energía y acabamos. Balance general de energía. Aquí lo tenemos. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Un poco. Perfecto. Oh, perfecto. Maravilloso, 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 maravilloso. Bien, se ve mi presentación, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Pues arrancamos. Arrancamos con nuestros chicos y ya nos vamos introduciendo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta este momento? Es importante siempre partir de un contexto. Un contexto es decir, a ver, estudiantes, ¿en qué estamos? Primero, nos metimos con los que son la energía de una persona. Es decir, nos metimos con una forma de energía que viene almacenada en los enlaces químicos. Carbohidratos, proteínas, lípidos. Hay más, pero básicamente estos son los tres grupos fundamentales de energía. Tú, en tu PAE, cuantificaste la energía que llega a tu sistema, siendo tú el sistema. Sí, y también cuantificaste cuánta energía gasta este sistema. Metabolismo basal, que es lo mínimo para estar vivos. Gasto específico de energía. Y la actividad dinámica específica, que es el 10% de la suma de los otros dos. Y ya hiciste tu primer balance. Aquí ya me lo vas a cargar en el aula virtual, ¿vale? Luego, nos fuimos con formas de energía renovables. Hicimos el reto energético, ¿verdad? Es decir, a ver, si yo quiero cubrir una determinada necesidad, un monto de energía, pues, con cuánto geaterma puedo ponerle, cuánta velocidad de viento le puedo poner, cuánta biomasa, o cuántos paneles solares me ayudan, ¿no? Y pues, arranqué el reto energético. Bien, entonces, hemos estado con formas de energía, formas de energía. Y luego, arrancamos un tercer PAE, en el cual... Ah, aquí quiero hacer un énfasis. El primer PAE fue, el sistema eres tú. En el segundo PAE, el sistema es una ciudad. Una ciudad que sabemos que existe, pero que termina siendo ficticia, por lo que vemos ahí en el simulador, ¿no es cierto? El tercer PAE es tu casa, el sistema, ¿no? Es tu casa, el departamento en el que vives, o la casita en la que vives, ¿verdad? Y cuantificas formas de energía. ¿A qué me refiero con cuantificar? Mides formas de energía, ¿no es cierto? La luz, a ver, primero vas a ver qué potencia tienes, cuántos focos, cuántas horas pasan prendidos los focos, la computadora, cuánto tiempo pasa prendida, el celular, cuánto tiempo pasa enchufado, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Formas de energía, ¿de acuerdo? Sobre un sistema llamado casa. Luego, en nuestras clases dijimos, a ver, para poder ir entrando en la dinámica de los balances, lo que necesitamos es términos, términos, o sea, partes de esa ecuación general del balance de energía. Y hemos dicho que es calor-trabajo, energía cinética, energía potencial, energía interna y entalpía. Y que con esos seis términos nosotros vamos a hacer el balance de energía, que es lo que nos lleva hasta este momento, ¿de acuerdo? Aquí creo que está otra vez por demás decirles, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debes leer? Tienes que pasarte leyendo He-Me-Blow y pasarte leyendo Felder, los balances de energía, ¿no? Y debes inequívocamente seguir haciendo todos los ejercicios que se te vayan cruzando por estos libros, ¿vale? Eso sí, es el trabajo autónomo que tú tienes que hacer. Es decir, cada vez que te preguntes, ¿qué mandó el profe de básicos? Te acuerdas inmediatamente y dices, ¡ay, tengo que leer los libros de este! Y tengo que hacer todos los ejemplos y todos los ejercicios propuestos y resueltos, ¿sí? Esos no hay más camino de eso. Bien, entonces, vamos, con ideas iniciales para poder entrar en lo que son balances. Primero, ley de la conservación de la energía, ¿no es cierto? Un balance de energía cumple la ley de la conservación de la energía, la respuesta es sí, ¿de acuerdo? Muy correcto, ¿de acuerdo? Pero esto es muy coloquial, ¿de acuerdo? Para las personas, incluso dentro del ámbito de las ciencias sociales, de las ciencias médicas, ciencias psicológicas, ciencias humanas, te hablan de lo que es la ley de conservación de la energía. Si la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Y, pues, está bonito esto, ¿no? Está muy simple. A un niño de 10 años que está tomando en su escuela, ¿verdad? La maestra de ciencias naturales le enseña, pues, la ley de la conservación de la energía. Por eso lo pongo ahí. Esto es muy coloquial. Recuerda incluso entre amigos que estás hablando de esto, ¿verdad? Pues hablarás de términos súper coloquiales de la ley de la conservación de la energía. Bien. Pero si ya nos trasladamos a nuestro ámbito, a nuestro campo, tenemos que hablar de balances de energía, ¿sí? Y cuando se habla de balances, pues, tenemos que hablar definitivamente de lo que es la primera ley de la termodinámica. Que, como les había explicado, ¿no es cierto? Nosotros hacemos uso de lo que ustedes aprenden en termodinámica. Uno, al respecto de la primera ley de la termodinámica. Es decir, no pasamos, aquí en cálculos básicos, no pasamos de explicar así a profundidad única y verdadera lo que es la ley de la termodinámica. Para eso le tienen a su profesor o profesora de termodinámica uno, ¿sí? Pero, ¿qué se enuncia en términos súper coloquiales? La energía ni se crea ni se destruye. Únicamente se transforma en otra forma de energía. No es perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, tomamos estas ideas que salen de la primera ley que estás aprendiendo en termo uno y lo ponemos en el suelo. ¿A qué me refiero con el suelo? A cálculos básicos dos. Bien. Y decimos, velocidad con la que la energía es llevada dentro del sistema por las corrientes de entrada. ¿Qué tipo de energía? La cinética, la potencial interna. ¿Con qué velocidad la energía es llevada dentro del sistema por las corrientes de entrada? ¿Con qué velocidad? Cuando se habla de velocidad ya está colocado ahí la palabra, la variable tiempo. Por tanto, tenemos que hablar de flujos. ¿Verdad? Más. La velocidad, ¿cómo entra esta en forma de calor? Ahí tienen las dos entradas. Velocidad con la que la energía es llevada dentro del sistema por las corrientes de entrada, más la velocidad de cómo entra esta en forma de calor de entrada. Menos. Velocidad con la que es transportada fuera del sistema por las corrientes de salida y menos la velocidad con la que sale en forma de trabajo. Eso es igual a la velocidad de acumulación de la energía en el sistema. ¿Sí? Es decir, así como tienes un enunciado general de la ley de la conservación de la masa para cálculos básicos 1, vas a tener, este es el enunciado general de la ley de la conservación de la energía, es decir, de la primera ley de la termodinámica, pero expresado, pero pensado desde el punto de vista de los balances. Verás, velocidad con la que la energía es llevada dentro del sistema por las corrientes de entrada. ¿Qué formas de energía? Cinética potencial interna. Más, la velocidad, ¿cómo entra esta? Es decir, la energía en forma de calor. En una de las clases anteriores les había preguntado, ¿y qué pasa si no hay entradas de flujo del sistema? Se convierte en un sistema cerrado. ¿Y cuál es la única forma o camino en el cual ingresa la energía en un sistema cerrado? Trabajo. ¿Qué digo? Calor. Q. Con sus tres mecanismos de transformación. Menos, fíjate, aquí empiezan los menos. Velocidad con la que es transportada fuera del sistema por las corrientes de salida. Evidentemente, las mismas tres energías de arriba. Cinética potencial más interna. Y menos la velocidad con la que sale en forma de trabajo. ¿De acuerdo? Esto es igual a la velocidad de acumulación de energía en el sistema. Este es el enunciado general. Sobre esta base está puesto todo lo que son los balances, chicos. Esto es tomado del libro de Jimenblom. Me parece que es esto. Sí, porque esta es la definición del Felder. Aquí les pongo de los dos libros. Por si acaso está siguiendo el uno o el otro. Esta es la definición de Felder. Y es así como lo define Jimenblom. Más bonito, más gráfico. Acumulación de energía dentro del sistema es igual. Transferencia de energía al sistema a través de su frontera. Transferencia de energía al sistema a través de su frontera. Esto puede ser cinética, potencial e interna. Menos. Transferencia de energía hacia afuera del sistema a través de su frontera. Esto es la salida, ¿no? Más la generación de energía dentro del sistema. Aquí puede haber reacciones químicas incluso incluidas. y menos el consumo de energía dentro del sistema. No es de gana que los dos términos inferiores estén, no estén dentro de esos recuadros de colores. Porque estos términos, ¿no es cierto? De generación menos consumo, pues, tienen que ver con reacción química, ¿no? Entonces, si tú mentalmente le trazas una liñita por aquí, fíjate, una liñita por aquí, ¿no es cierto? Tienes balances sin reacción química, balances con reacción química, ¿no? Y, pues, más o menos coinciden estas líneas de color. Transferencia de energía al sistema a través de su frontera con lo que está escrito aquí en este color rojo. Fíjate, para que no te pierdas y digas, uy, profe, ¿pero por qué es diferente lo que dice Hermes de Jimenblau? No, 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 a ver, tranquilidad, es lo mismo, ¿de acuerdo? Mira, aquí tienes este en color verde, corresponde con este color verde que está acá, ¿de acuerdo? Y, pues, el color negro es este color negro de aquí, ¿no? ¿Qué términos parece que no aparecen en Jimenblau, pero si aparecen en Felder, lo que está aquí en morado y en verde, ¿no es cierto? Me gusta más de la definición que hace el amigo Jimenblau, que es el amigo Felder, porque, pues, nos lo pone como más claro, ¿cómo va el trabajo, cómo va el calor, ¿no? Bien, entonces, aunque ustedes no lo crean, mis estimados estudiantes, estas, es la, básicamente, el enunciado general de cómo vamos a hacer nosotros los balances, ¿de acuerdo? ya hiciste uno que es súper sencillito, ya me diste esto, ¿no? En tu cuerpo, en ti mismo, ¿no? Con el sistema llamado tu persona, ya lo hiciste, ya está hecho, o sea, más o menos vas teniendo una idea. Bueno, entonces, hay que empezar por lo más sencillo, ¿a qué me refiero a empezar con lo más sencillo? Hay que empezar con los sistemas cerrados, es decir, un sistema en el cual no tienes entradas de flujos, ¿no? No tienes entradas de flujos de las, de las corrientes de entrada, ¿no? Porque esto, lo que va a causar es, como se dice, lo que te va a causar es añadir más términos al cálculo. Entonces, lo que primero hacemos nosotros es empezar por los sistemas cerrados, en el cual el flujo como tal no, no te influye, ¿no? Entonces, mira, esta es una cosa, esta es una, una, ¿cómo es esto? Una, simbología que me gusta mucho, ¿de acuerdo? Primero, ¿qué es lo que debes quedar en cuenta aquí? Aquí te pone como sistema la bomba, ¿no? Aquí este, este grafiquito que te pone ahí como sistema el, el, el autor del texto, ¿verdad? Es una bombita, pero, este puede ser cualquier equipo, ¿no? Puede ser tu caldero, puede ser el calefón de tu casa, puede ser la cocina de tu casa, puede ser tú como persona, puede ser esta una ciudad, incluso, puede ser esto nuestro planeta tierra, puede ser una célula, puede ser la cabeza de un equipo de destilación, o puede ser el automóvil que conduces tú, o el autobús en el cual te transportas día a día, cualquiera, o partes de ese autobús, qué sé yo, solo el motor del bus sobre el cual vas a hacer el análisis, esto es algo que te debe quedar claro, ¿de acuerdo? luego esta línea entrepunteada, ¿de acuerdo? Es visual en este término que está como muy separada de esto, ¿no? Está, fíjate, la línea entrecortada está por acá afuera, lejos, lejos, lejos de ese equipo sobre el cual nosotros estamos haciendo el balance, ¿sí? Esto tiene una razón, ¿por qué el autor lo dibujó así? Primero, no necesariamente la frontera física del equipo es la frontera del sistema, tú, como persona que hace el balance de energía en tu empresa, en tu planta, en tu proceso, en donde quiera que sea, tú defines la frontera del sistema, ¿de acuerdo? Tú defines la frontera del sistema, bien, entonces por eso es lo que le pones separado, o sea, para que no te vaya a venir la confusión de decir, uy, es que la frontera debe ser la pared del equipo, no, 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 para nada, bien, y aquí el autor intenta, ¿no es cierto?, colocar todas las formas de energía, estos dos como canales inmensos que tú ves aquí dibujados son, digamos, del tubo, ay, no, aquí se me fue mal, aquí se me fue mal, esto de aquí borrimos, ya, exacto, estos, estos como líneas inmensas que tú ves aquí, son los, como los tubos que entran y salen del sistema, ¿no?, son los tubos, en el cual, ¿cuáles son las formas de energía que interesan? primero aquí tienes la masa, ¿no?, o el flujo másico que ingresa, el flujo másico que sale de tu sistema, ¿no?, el M con un puntito ahí encima, ¿no?, cambios de la energía interna a la entrada, cambios de la energía interna a la salida, energía cinética y potencial a la entrada, energía cinética y potencial a la salida, fíjate los términos que le, que le considera aquí, ¿no?, aquí dibuja esta como espiralito pequeño que trata de representar una resistencia eléctrica, pero que no, no es la única forma en la cual tú calientas el sistema, ¿vale?, calientas o frías porque depende, ¿no?, cierto, de la, de la, de donde tengas el delta de temperatura, ¿no?, si la temperatura del sistema es mayor que la temperatura del entorno, pues el sistema se va a enfriar o viceversa, si el entorno tiene mayor temperatura que el sistema, el sistema se va a calentar, ¿de acuerdo?, el flujo de calor es así, ¿no?, siempre de la alta a la baja temperatura y pues aquí habla también de las formas del trabajo, este signo más y este signo menos aquí son las convenciones, ¿sí?, la convención de signo que nosotros hemos tomado, la convención de signo que nosotros hemos tomado, bien, entonces, sobre la base de este diagrama, el autor empieza a decir, bien, a ver, puedo clasificar los sistemas en abierto y cerrado, esto es clarísimo, ¿no?, sistema cerrado, ¿qué es el sistema cerrado?, aquel en el cual la M puntito es igual a cero, ¿sí?, la M puntito es igual a cero como tal, ¿de acuerdo?, mientras que en un sistema abierto la M puntito, o sea, el flujo másico o flujo volumétrico es mayor que cero, ¿no?, eso así, es así, entra masa y o sale masa del sistema, así tal cual, por ejemplo, en el primer balance de energía que hicimos con nosotros mismos, tomando nuestro, nuestro, ¿cómo es esto?, nuestro, nuestro, cuerpo como sistema, ¿verdad?, era un sistema abierto o un sistema cerrado, había flujos de entradas en nosotros y flujos de salida, ¿qué me dicen?, voluntarios, voluntarios, en nuestro cuerpo, sí, los flujos de entrada eran la comida y los flujos de salida las actividades que se realizaban, ahí estoy un poco, un poco en desacuerdo, mi querido Jorge David, porque vimos cómo se consumía la energía por lo que hacía el sistema en forma de trabajo, pero no medimos los flujos de salida de masa, para hablar de sistema abierto y sistema cerrado es el flujo de masa en el cual nosotros teníamos que estar pensando, ¿no?, y flujos de masa, no, 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 no medimos ninguno, ¿no?, ¿qué masa sale en nuestro cuerpo?, sudor, lágrimas, ese es de orina básicamente, ¿no?, pero no medimos nada de eso, vimos cómo se consumía la energía en forma de trabajo en el sistema, eso sí, sí está claro, vimos flujos de entrada, claro, eso sí, evidentemente el cuerpo es sistema abierto, sí, claro, nuestras células son sistemas abiertos, sí, nosotros podemos considerarnos como sistema abierto, sí, pero en el PAE, no, 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 no medimos nada de los flujos de salida, eso sí, consumo de energía por el sistema, sí, perfecto, bien, en la casa, ¿es sistema abierto o es sistema cerrado lo que estamos viendo?, para el segundo PAE, para el tercer PAE, perdón, ¿qué me dicen?, creo que dependería si está conectado a una red de distribución, todas nuestras casas están conectadas a una red de distribución y las que no están significa que tienen un sistema autónomo de generación de energía, puede ser eólico como puede ser fotovoltaico, pero para hablar de sistema abierto y sistema cerrado tenemos que ver los flujos de masa, estamos haciendo la lista de los equipos electrónicos que tenemos, ¿no?, esto es sistema abierto, sistema cerrado en nuestra casa, ¿entra masa a nuestra casa?, bueno, sí, entra la comida, que es después de nuestra comida de acá, ¿no?, hay flujos de aire también, esos flujos de aire se deben considerarse que tendríamos sistema de aire acondicionado, pero parto de la suposición de que no hay flujos de aire, nadie tiene el aire acondicionado ahí en la casa, posiblemente a las personas que sí, pero básicamente, fíjate, podemos considerar a la casa como un sistema cerrado, básicamente para nuestro estudio, ¿no?, para el enfoque de nuestro estudio, es cerrado el sistema, no hay flujo de masa que entre, ¿no?, es un sistema bache, entra energía, se consume energía, entra energía, se consume energía, entra energía, se consume energía, ¿sí?, ¿alguien tiene otro, otro punto de vista de esto?, la ciudad de Boulder, Colorado, y esas cosas de allá, ¿son sistemas abiertos o sistemas cerrados?, el Oak Ridge que hacían ustedes, Las Vegas, Boulder, Los Ángeles, Tucson, lo que hicieron en el reto energético, las de Boulder creo que podría considerarse como cerrado, ¿por qué no estábamos metiendo masa? No, masa ninguna, ¿no?, capaz que cuando, si te tocaba con flujos de biomasa por ahí, tenías masa que entra, y bueno, si tienes la transformación de masa que sale, ¿no? Ya, entonces, si tú caes en cuenta, esto del sistema, de decir, este sistema es abierto o es sistema cerrado por los flujos de masa, pues es una definición bastante tradicional, es decir, anclada a finales del siglo XIX, de XIX, inicios del siglo XX, ¿no es cierto?, y aquí incluso te lo pongo, fíjate, un sistema es bache o es cerrado, como se le conoce, ¿verdad?, cuando no tienes flujo de masa, cuando no tienes flujos de masa, entonces, claro, en la licuadora, ¿no es cierto?, ahí sí tienes un flujo de masa, porque entra agua con fruta, ¿verdad?, y azúcar, funciona el sistema, y sale jugo, eso es clarísimo, lo que tiene un sistema abierto, o por ejemplo, el horno de tu casa, vas a hacerte un pastel, ¿no es cierto?, o vas a cocinar el pavo, ¿verdad?, desde el punto de vista de la energía, ¿esa cosa es abierta o es cerrada el horno de la casa?, ¿qué opinan ustedes?, es cerrado, yo pues diría que es cerrado, porque no tienes flujo de masa, o sea, igual puedes prender el horno sin tener nada adentro, ¿verdad?, pero le pones del pavo adentro, le pones del pastelito adentro, los pristinios, bueno, los pristinios son fritos, ¿no?, entra masa así claro entre el pavo, y sale masa así claro el pavo, ¿no es cierto?, y va a ser el que te consuma energía dentro del sistema, así que te vas a hacer el pavo, o el cuyo, o la patita de cerdo, o el pollo, lo que tengas a mano en tu comida, ¿no?, para los siguientes días, ¿de acuerdo?, ¿sí?, entonces, ojo con esto de la definición del flujo de masa, y también desde el punto de vista en el cual, tú vas a hacer tu análisis, ojo con esto, ¿no?, aquí es súper importante pensar en el sistema, y pensar en qué es lo que estás analizando, ¿sí?, en la parte académica, es decir, en los ejercicios y ejemplos que vamos a trabajar con ustedes, aquí en cálculos básicos, ¡uh!, pues bueno, es como un poco sencillo que dar en cuenta que entra masa sale masa, ¿no?, porque te hablarán de un vehículo, te hablarán de una turbina, te hablarán de un reactor, ese tipo de cosas que como que es como más visual, decir, ah, bueno, aquí siempre y si sale, ¿no?, y si es que me dan el dato de flujo de que entro a la piscina un metro cúbico por hora, dices, bueno, esto es sistema abierto total, ¿no?, pero, ya te digo, si declaras que es sistema abierto, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no?, cierto?, si declaramos que es sistema abierto y decimos, me he comido 100 gramos de proteína, ¿no?, cierto?, 100 gramos de carbohidratos, 2 gramos de líquidos, es decir, me he comido 202 gramos de comida, esa masa tiene que salir por algún lado, sí, ¿no?, y a ver si es que pues por heces o por orina salen esos 200, o por lágrimas de sudor salen esos 202 gramos de alimento, ¿no?, no, profe, no salió, entonces, ¿qué?, estamos acumulando masa dentro del sistema, claro, es por eso que nos da, que nos da, ¿cómo es esto?, la, la, las papadas y los gorditos y tanta cosa, ¿no?, pero dijimos, bueno, a ver, veámoslo, desde el punto de vista de la energía, en vez de ver la masa que ingresa, vemos desde el punto de vista de la energía, por eso hay que tener bastante, bastante ojo en esto, ¿no?, entonces, aquí les he puesto, ¿verdad?, para recordarles simplemente, ¿no?, la ecuación de balance de masa que ustedes aprendieron y utilizaron en cálculos básicos, uno tiene esta estructura, ¿no?, es ecuación diferencial, eso les debe haber explicado su profesor de cálculos básicos, puede ser ecuación diferencial, como puede ser ecuación algebraica, dependiendo de si tienes una acumulación dentro del sistema, ¿no?, pero bueno, el cambio de la masa de tu sistema con respecto al tiempo es el flujo de masa que ingresa menos el flujo de masa que sale, flujos, ¿no?, más la velocidad con la que se genera masa dentro del sistema, menos la velocidad con la que se consume masa dentro del sistema, ¿no?, que esto es reacciones químicas como tal, le quitas el término de reacción química y terminas en esto, ¿no?, que la acumulación es igual a la entrada y salida, y si dices que la acumulación es cero, como, como ejemplo, ¿no?, cierto, te dice que la entrada es igual a la salida, y ustedes aprendieron balance de masa con esto, la entrada es igual a la salida, bien, balances en sistemas cerrados, vamos aplicando todo esto a nuestras ideas de los balances de energía, ¿sí?, entonces, debo cuantificar la energía final en el sistema, le debo quitar la energía inicial del sistema, y esto va a ser la transferencia neta de energía dentro del sistema, ¿de acuerdo?, hacia el sistema, in auto, ¿de acuerdo?, entonces, ¿cómo cuantifico, o cómo mido, no es cierto, la energía inicial del sistema, energía interna inicial, más energía cinética inicial, más energía potencial inicial, ¿cómo mido, cómo cuantifico, la energía final del sistema, es la energía interna final, más energía cinética final, más energía potencial final, ¿sí?, ¿qué energía se transfiere, hacia nuestro sistema, la diferencia entre el calor y el trabajo, energía que es transferida a través de la frontera del sistema, del entorno hacia el sistema, esos son los términos de calor y el trabajo, ¿de acuerdo?, a tal forma que, si tú eres observador, y aplicas la ley de esta final de la energía, ¿no es cierto?, la ley de la desbalance, vas a terminar en una cosa como esta, ¿no?, energía interna final, menos energía interna inicial, más energía cinética final, menos energía cinética inicial, más la energía potencial final, menos energía potencial inicial, es igual al calor menos del trabajo, y se lo escribe de esta forma, ¿no?, delta U más delta K más delta P, es igual a Q menos W, la ecuación del balance de masa, para sistemas cerrados, ¿sí?, la ecuación del balance de masa para sistemas cerrados, sin cambio químico, ¿no?, sin energía química de por medio, es decir, sin reacción química. Aquí muchos de ustedes dirán, profe, pero en otros libros dice más, aquí el Q más W, ¿cuál está bien?, ambos están bien, pero profe, ¿cuál utilizo yo en el examen?, ¿cómo me va a calificar el libro que estudio o como, o como, como, con el signo menos aquí, con el signo menos aquí, porque es la, la, ¿cómo se llama?, la convención de signos que hemos quedado, incluso si le preguntan a la doctora Carolina Montero, o a su profesor de termodinámica 1, pues les va a decir exactamente lo mismo, ¿de acuerdo?, bien, esta es la ecuación, aquí en mi segunda diapositiva, lo que les tengo puesto es exactamente lo mismo que el anterior, solo que un grafiquito, esto es del otro libro, ¿sí?, para que no, o sea, para que no te vayas confundiendo, ¿no?, porque digas, ay, es que en un libro dice esto, y en el otro libro dice lo otro, ¿no?, esto es tomado de Jimenblau, que tiene el signo de, el signo contrario, el del FED, para el trabajo y el calor, ambos son correctos, ¿no?, mira, ojo con estos postulados, ¿sí?, y ojo con esto que debe ser, esto sí lo debes tener súper claro, más claro que, que decir hoy es lunes 20 de diciembre del año 2021, uno, primer postulado, la energía interna es una función, es decir, depende de la composición química, el estado de agregación y la temperatura, es decir, depende del estado en el que esté tu sistema, ¿de acuerdo?, o las variables de tu sistema, ¿ok?, segundo postulado, la energía interna no es función de la presión en los gases ideales, es decir, porque te cambia la presión en un gas ideal, no significa que estás cambiando la energía interna, ¿de acuerdo?, la energía interna no es función de la presión en los gases ideales, tercer postulado, la energía interna casi, casi, no es función de la presión en líquidos insólidos, casi, no es función de la presión, y la primera cosa, sí, el delta T cero, cuando hablo de delta T, sistema entorno, ¿no?, siempre estos cambios es de, es sistema entorno, si el delta de fase es cero, ¿sí?, si el delta por reacción química, aquí me falta un cero también, tengo que corregir esta diapositiva, corregirlo de una vez, para, porque si no después me olvido, después me olvido, y descargo esto mal, si el delta de la reacción es igual a cero, ¿no es cierto?, si el delta P es casi cero, solo ahí, ahí, y solo ahí, se cumple, ¿qué?, energía interna, el cambio de la energía interna es igual a cero, ahí, y solo ahí, si el delta T es igual a cero, si el delta fase, o sea, no hay cambios de fase, dentro de tu sistema, no hay reacción química, y casi no hay cambio en la presión, esto es, profe, pero, ¿a qué se esfira con casi?, no, o sea, yo quiero, yo estudiante, quiero tener las cosas súper claras, para no equivocarme, cuando llegue a mi vida profesional, ¿verdad?, y ser un buen profesional competente, ¿a qué quiere decir usted, profe, con esto de casi, casi cero, ¿qué es casi?, 10 a la menos uno, en error, 10 a la menos dos, 10 a la menos tres, ¿qué es esta palabra del casi?, ¿sí?, bien podrías pensar, que esto del casi es, un, ¿qué?, un 10% del total, ¿no?, cierto?, de los cambios de presión, o un 5% del total, de los cambios de presión, ¿no?, ahí podrías pensarlo, ¿no?, pero si tienes más allá de ese 5 o 10%, en cambios de presión, ya te empiezas a poner un poco nervioso, y dices, chuta, pero aquí sí tengo altos cambios de presión, y ahora, ¿cómo evalúo la energía interna?, y dices, ¡ah!, para eso recibí termo 1 y termo 2, ¿no es cierto?, para eso, esto no me enseñaron en cálculos, no, no, cálculos, no, eso fue termo 1 y termo 2, si a los cambios de presión superan ese 5 o ese 10%, y después de ahí sí te vas a buscar los apuntes y los escritos que te enseñaron en términos, ¿ok?, entonces sí y sólo sí se cumplen estas cuatro cosas, el cambio, tú puedes decir, declarar en tu balance que el cambio de energía interna es cero, sí y sólo sí, ¿de acuerdo?, si se cumplen estos postulados, bien, más postulados, si el sistema no se acelera, el cambio de energía cinética es igual a cero, si el sistema no se acelera, si el sistema no se acelera, profe, ¿cómo se acelera un sistema, profe?, o sea, si estoy haciendo un balance sobre un reactor, ¿no es cierto?, que el reactor es un frasco, ¿no es cierto?, como la taza de café que usted está tomando, profe, ahora, ¿sí?, este es el reactor, este nunca se va a acelerar, ¿verdad?, está quietito aquí el sistema, ¿no?, profe, entonces, ¿qué?, siempre el cambio de energía cinética va a ser igual a cero, yo te digo, no, 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 ¿por qué?, porque el sistema no necesariamente coincide con las fronteras del equipo, ¡ah!, voy a hacer el balance de energía sobre mi reactor químico, ¿verdad?, pero este no es mi sistema, ¿qué es mi sistema entonces, profe?, el líquido que está adentro, ¡ándale!, ¿y este sí se puede acelerar, profe?, claro, este se puede acelerar, ¿cómo se acelera?, porque va por tuberías, ¿no es cierto?, hay tuberías que le meten, tuberías que le sacan, entonces, ¿cómo se podría acelerar, profe?, esto, de este sistema, pues depende de qué es lo que le lleve a tu líquido dentro del reactor, qué es lo que le saque a tu líquido del reactor, si entra por una pulgada y sale por media pulgada, se va a acelerar, porque el área va a ser más pequeña, ¡ah!, perfecto, entonces el sistema no coincide con las paredes del recipiente, el sistema puede ser el líquido, o tu medio de reacción, ¿no es cierto?, que está adentro de tu equipo, o la columna de destilación que estás ahí destilando, tu sistema es el petróleo que está, ¡mmm!, bien, bien, más postulados, si el sistema no sube ni baja, el delta P es cero, ¡mmm!, el sistema no sube ni baja, el delta P es cero, ¡mmm!, pero profe, termina siendo lo mismo que el energía cinética, y yo te digo, ¡claro!, por supuesto, estoy aquí en el tercer piso de mi casa, y aquí está mi sistema, y digo, ¿tiene que haber energía cinética?, y dices, ¿de qué digo potencial?, no, pues este no está subiendo ni bajando, no estoy poniendo el sistema en el elevador, ¿verdad?, pero a ver, a ver, a ver, estoy en un tercer piso, tengo que subir el agua, ¿no es cierto?, para que llegue hasta acá arriba, ¿no es cierto?, y para eso necesito hacer un trabajo, entonces, ¡mmm!, si hay cambio de energía potencial, ¡qué interesante!, ¿no?, o la descarga de este sistema, ¿verdad?, tiene que irse al segundo piso, para que vaya empaque, ¡mmm!, ¡perfecto!, se entiende, ¿no?, ¿cuándo el calor es cero?, si el sistema y los alrededores tienen igual temperatura, ahí el calor es cero, el flujo de calor es cero, ¿no?, si el sistema y los alrededores tienen igual temperatura, ¡ah!, nuevamente a mi reactor, ¿no es cierto?, o a mi columna, o a mi evaporador, que le simbolizo, ahora mismo con mi taza de café, ¡mmm!, decimos, a ver, esto, tiene, ya le siento como la misma temperatura del ambiente, con el agüita, pero topo el agüita, ¡uy!, también de caliente, ¡mmm!, significa que este material que está aquí fuera, me está haciendo efecto de aislante, ¿no?, ¡mmm!, solo si el sistema y el entorno tienen igual temperatura, no tienes flujo de calor, y acuérdate que el sistema no son las paredes de recipiente que contienen a tu, a tu, a tu reactor, o a tu columna, o esas cosas, ¡no!, ojo con eso, y bien, y si el sistema tiene un perfecto aislamiento, ¡ah!, perfecto aislamiento, profe, ¿existe perfecto aislamiento?, mi respuesta es no, el vacío podría ser considerado como el perfecto aislante, ¿no?, y los termos que a veces te compras, pues, si es que tienen un buen vacío, te mantienen calientito, eso frío, lo otro, ¿no?, pero, no, no hay aislamiento perfecto, entonces, profe, ¿por qué pone?, porque eso sí te aparece en los exámenes, pues, eso sí te aparece en los exámenes, eso sí te aparece en el papel, con sistemas con aislamiento perfecto, en el cual no tienes flujo de calor, pero en la vida real, profe, hay, no, no hay, no, no, aislamiento perfecto en la vida real no existe, nada hay perfecto en la vida real, eso debes tenerlo súper claro, como el sol de, como el sol de mediodía, aquí en la mitad del mundo, ¿no?, ¿hay aislamiento perfecto?, no, por tanto, siempre hay flujo de calor, ¿cuándo?, más bien, quédate con la primera, ¿no?, cuando tienes, ¿cómo es esto?, el aislamiento perfecto, es cuando, o sea, cuando tienes, cuando no tienes flujo de calor, es cuando entorno y sistema están a la misma temperatura, ¿de acuerdo?, si coges el término, pero y ves que el aire está a 20, y tu sistema está a 20, dices, perfecto, aquí flujo de calor, cero, ya está, haya, no haya el aislamiento perfecto, ¿sí?, luego dice, ¿cuándo el trabajo es cero?, ¿cuándo el trabajo es cero?, a ver, para que el trabajo sea cero, no debes tener partes móviles, en tu sistema, ¿no?, para que el trabajo sea igual a cero, tu sistema, en tu, en tu sistema, no debe haber partes móviles, ¿vale?, ok, no debe haber partes móviles, a ver, pensemos, profe, ¿qué podría ser esto de las partes móviles?, no debe haber partes móviles, o sea, en un reactor, profe, que no se mueve nada, ¿no?, en un vaso de precipitación, de los que, de los que haces, de las prácticas, es, digamos, si no tiene parte móvil alguna, ¿no?, pero bueno, tengo yo una varilla y puedo agitar el contenido, pues tengo una parte móvil, claro, está moviendo el líquido adentro, mmm, un fluido que está pasando por una tubería, ¿verdad?, y va a pasar por una bomba, que la bomba es la que le va a impulsar, hacia, subir varios metros de altura, ¿no?, tiene partes móviles, pucha, tiene partes móviles que te mueres, una bomba, ¿no?, ¿cierto?, o un compresor, que es tomar el aire, es tomar el aire ambiental, y pues reducir su volumen, ¿no?, para tener aire comprimido, tiene partes móviles, obvio que tiene partes móviles, pero que te mueres, de partes móviles, ¿no?, un caldero, que es donde se pone a hervir el agua, para que ésta se transforme en vapor, ¿tiene partes móviles?, mmm, muy pocas, ¿no?, muy pocas partes móviles, pero, ahí tienes reacción química, dentro del caldero, de ahí va a salir energía, claro, capaz que le ponga yo, si es que es del caldero mi sistema, capaz que le pueda poner tranquilamente al caldero, que el trabajo es cero, pero, ¿qué tal si es, profe, la bomba de combustible, que lleva el diésel hasta el caldero, ¿eso tiene trabajo cero?, no, eso no tiene trabajo cero, depende mucho del sistema, dice, no hay partes móviles, coma, ni corrientes eléctricas, o radiación, sobre la frontera del sistema, mmm, o sea, que el sistema se ve también alterado, profe, si es que lo saco, si es que le da la luz del sol, claro, por los efectos de radiación, que te puede calentar a tu fluido, bien, entonces, más postulados, con los cuales debe de estar súper consciente, y súper presente, ¿verdad?, para hablar de esto de las, de el balance en el sistema, en el sistema cerrado, ¿no?, entonces, tipos de energía para el sistema cerrado, debes considerar, interna, cinética y potencial, en el tiempo, ¿no?, porque estamos hablando de flujos, en el tiempo, ¿no?, tiempo uno, tiempo dos, masa, la energía que acompaña al transporte de la masa, ¿qué tipos de energía son las que le acompañan al transporte de la masa, ¿no?, interna, cinética potencial, ¿no?, ¿cierto?, aquí la tienes, ¿sí?, aporte neto de calor al sistema, la Q, trabajo neutralizado en el entorno sobre el sistema, la W, ¿de acuerdo?, para que tú logres introducir masa dentro del sistema, aquí tienes la ecuacióncita, ¿no?, masa por el diferencial del volumétrico, ¿no?, masa por el trabajo sería esto, ¿no?, el trabajo volumétrico, presión por volumen, ¿no?, y pues para salir del sistema, pues masa por la relación P por B, ¿de acuerdo?, totalizas todo esto, sumas todo esto, y ya tienes el balance para un sistema cerrado, dudas, inquietudes, cuestionamientos, chicos, soy todo oídos, si es que les ha nacido alguna duda hasta este momento, hablar ahora, o callar hasta el siguiente ciclo, les pongo el menti, aquí está Mentimeter, por si acaso se animen a preguntar más por menti que por, que ¿de dónde se obtienen los pigmentos?, esto debe ser de la química orgánica, así que no le hagamos caso, me voy a guardar esta pregunta, para la siguiente clase química orgánica, pues, ¿de dónde?, ustedes podrían responder esto, ya que pasaron orgánica 2, obtener de manera natural, y también sintetizando, ya gracias, que hay de ahí, bien, pero gracias por la respuesta, sí, puede ser natural, es sintético, o sea, puede salir de una plantita, de una raíz, ¿verdad?, o de un caracol, que es pigmento natural, ¿cómo, cuál era la diferencia entre un pigmento y un colorante, ¿se acuerdan?, ustedes ya tomaron orgánica 2, ¿no?, ya pasaron o están tomando, pues ya pasaron ustedes, sí, ya pasamos, entonces, ¿cómo diferencias un pigmento y un colorante, Heide, ahí?, perdón que les pregunte, que ya vino, se me ocurrió, era por su solubilidad, correcto, si es insoluble en el vehículo, es que, pigmento o colorante, era, si es insoluble, es un pigmento, y si es soluble, es un colorante, bien, éxitos, tú pasaste químico orgánica también, ¿con quién tomaste orgánica 2?, conmigo, no creo, no, con el Inge Gem, el Inge Gem, orgánica 2, sí, hace mucho, mucho tiempo, fue en el interciclo que tú, ay, no, genial, bien, no hay preguntas de básicos, vean, nada, o sea, les quedó todo súper claro, el don de la palabra me acompaña el día lunes, de verdad, carambas, pues ya nada, pagamos un ejemplo, y ya me voy, contento y feliz de la clase, todo que el don de la palabra me ha acompañado a mí, y usted entendió todo, digo, qué maravilla, dice, ejemplito, les voy a, les voy a redactar, este ejercicio, vale, puedes ir tomando tus notas en tu cuaderno, no, quiero hacerme la idea, no, de que tengo 40 personas tomando notitas ahí en el cuaderno, así, uy, qué bonito, vamos a aprender, dice, un gas está contenido en un cilindro, el cual, eh, tiene, eh, un pistón que se mueve, un gas está contenido en un cilindro, el cual tiene un pistón que se mueve, vale, y tú dirás, bueno, profe, y esto en la vida industrial hay, digo, un poquito, mejor, centrémonos en el académico, dice, eh, la temperatura inicial del gas de 25 grados centígrados, excelente, dice, el cilindro está, se coloca en agua hirviendo, displacing in a boiling water with a piston held in a fixed position, este cilindro se coloca en agua hirviendo con el pistón ajustado ahí, ¿no es cierto?, en una posición fija, la cantidad, el calor, en el, eh, la cantidad de calor es de dos, de dos kilocalorías, una cantidad de calor de dos kilocalorías es transferida hacia el gas, el cual se equilibra a 100 grados centígrados, a una alta presión, claro, empieza hasta 25, le metiste en agua hirviendo, se calentó ese gas, y pues, eh, se equilibra a 100 grados centígrados, o sea, llega hasta 100 grados centígrados, la temperatura, y claro, evidentemente alta presión, ¿no?, porque el volumen es constante, dice, el pistón es entonces liberado, dice, ¿sí?, y el gas hace un trabajo, fíjate, el, 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 el gas hace un trabajo de 100 joules, moviendo el pistón hasta una nueva posición de equilibrio, la temperatura final del gas de 100 grados centígrados, dice, escriba una ecuación de balance de energía, para cada uno de estos dos pasos del proceso, para cada uno de estos dos pasos del proceso, y en cada caso, eh, resuelva o calcule, encuentre los términos desconocidos de la ecuación, y en cada caso, eh, resuelva los términos que son desconocidos en la ecuación, dice, en resolver este problema, considere que el gas en el cilindro, es un sistema cilíndrico, no considere los cambios de energía potencial del gas, porque se está moviendo, porque, bueno, no es cierto, y, y que el gas, y que el pistón se mueve de forma vertical, no es cierto, y asuma de que el gas se comporta como un gas ideal, y exprese todos los términos de energía en Joule, ¿sí? Entonces, después de todo este, de todo este tema, de hablarles, si es, tienes un cilindro, a 25 grados centígrados, que lo metes en agua hirviendo, dejas que eso se caliente, hasta 100 grados centígrados, que es el agua hirviendo, a nivel del mar, en Guayaquil, y liberas el clamp, ¿no es cierto?, que sostiene tu pistón ahí, entonces se libera, ¿no?, el gas hace 100 Joules de trabajo, hasta llegar a una nueva posición de equilibrio, que está igual a 100 grados centígrados, pero ya realizó 100 Joules, por eso se expandió el gas, ¿no?, ahí donde está mi pluma, para explicarles esto, ¿no?, esto, el gas se fue para arriba, ¿no?, hasta llegar a un nuevo punto de equilibrio, bien, entonces, caso 1, fíjate, está cerrado, a 25, le puse en agua hirviendo, y llegó así, excelente, ¿no es cierto?, esta es la expresión, entonces, se escribe siempre, esto es ley, ¿no es cierto?, se escribe la ecuación de balance, sistema abierto, sistema cerrado, sistema cerrado, ¿por qué?, no hay flujos de masa, perfecto, entonces, escribo la ecuación, tan, 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 y una vez escrita la ecuación, cambio de energía interna, cambio de energía potencial, cambio de energía cinética, veo cuáles términos se hacen cero, ¿no?, entonces, digo, ¿tengo cambios de energía cinética?, sí, no, pues no tengo, se hace meses cero, ¿no?, porque no, esto no, no se ha movido, la potencial me dice de que, pues no, no hay, no hay desplazamiento vertical, y el trabajo se hace cero, claro, sí, porque no tengo partes que se han movido, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué es lo que me queda?, muy bien, que el cambio de la energía interna es igual al calor transferido, es lo que me queda en mi ecuación, me dijo, me dijo, ¿no es cierto?, el, el, el problema que se transfieren dos kilocalorías, y lo que hago es transformar las calorías a joules, y pum, ya tengo, que el cambio de energía cinética, que es, de la energía interna que ha sufrido mi gas, es de, 8,370 joules, ¿vale?, entonces el gas gana 8,370 joules de energía interna, cuando pasa de 25 a 100 grados centígrados, en esas condiciones del sistema cerrado, este es el caso número, ¿de acuerdo?, porque decía el problema, escriba los términos de la ecuación de balance, y pues resuelvan los que están, eh, incógnitos, ya está el primer caso, ya, ¿cuál es el segundo caso?, algo muy similar, ¿no?, lo tenemos a 100 grados centígrados del sistema, lo cierto, ahí todo caliente, y le quito el clamp este, y dejo que, se mueva, ¿no?, se expande, y le igual a 100 grados centígrados, sí, el mismo procedimiento, chicos, escribo la ecuación del balance en el sistema cerrado, ¿sí?, y veo que términos se me hacen cero, energía cinética cero, pues, dice que el sistema está estacionario, de la fase inicial, al estado, inicial, ¿no?, entonces, el inicial y final está en estado estacionario, ¿de acuerdo?, no tienes cambio de energía cinética aquí, es el mismo diámetro para que lo veas, ¿no es cierto?, es el mismo diámetro aquí, que el mismo diámetro acá de tu, de tu cilindro, para que te quedaste con esas ideas de las clases anteriores, ¿de acuerdo?, tengo cambio de energía potencial, pues, lo hemos asumido que es cero, ¿no es cierto?, ¿sí?, de que es cero, pese a que ganó una altura el gas dentro, pues, dijimos, esto es cero, y dice, delta U es cero, ¿por qué delta U es cero?, porque depende de la temperatura, es un gas ideal, ¿verdad?, es un gas ideal, y si no hay cambio de temperatura, no tienes cambio de energía interna, por tanto, cero es igual al calor menos de trabajo, y sabes de que se ha hecho, en este trabajo de 100 joules, ¿verdad?, y aquí pregunta el autor del libro, ¿por qué es positivo?, ¿qué le responderías tú, al autor del texto?, ¿por qué ese valor es positivo?, ¿por qué decimos que el trabajo es positivo?, ¿sería porque está en dirección del modelo de la convención de los signos?, ¿no?, Stanley Fabricio, sé que el trabajo son 100 joules, por tanto, el calor sí, entonces, un adicional de 100 joules de calor, es transferido del gas, para este poder expandirse, y equilibrarse nuevamente a los 100 grados centígrados, ya está, sencillo, bien, y aquí les tengo trabajo autónomo, para que puedan hacerlo ustedes en estas tres horas de esta semana, ¿sí?, acuérdate que cada semana tienes tres horas, debes poner en tu horario tres horas, para que hagas trabajo autónomo, ¿no?, entonces, en base de las lecturas que estás haciendo, y de lo que me has escuchado el día de hoy a mí hablar, las preguntas son, ¿qué significan los términos en el sistema abierto y sistema cerrado?, ¿qué es un proceso adiabático?, pregunta 2, dice, si 250 joules, son adiados de hacer un sistema como calor, ¿cuál es el valor de Q, en el balance de energía? Si 250 joules de trabajo, se hace sobre el sistema, ¿cuál es el valor que tiene W? Esto es función de las, de los signos, ¿no?, dice, si un sistema cerrado, tiene energía interna de 100 kilocalorías, al inicio de un proceso, y de 50 kilocalorías al final, ¿cuál es delta U? Y bajo qué circunstancias, usted podría considerar, independiente en la energía interna, de la presión para una sustancia pura. Y el otro, el que dice el de los buches, ¿no?, una mezcla que se repone respecto a reducir la contaminación del aire, por los automóviles en Estados Unidos, consiste en introducir en la gasolina, una fracción dada de compuestos de oxigenados, provenientes de recursos renovables, uno de los cuales es del etanol, producido a partir de maíz, el famoso bioetanol, ¿no?, ¿cierto?, aquí ya se hace esto, si has viajado a la costa, te venden eco país, que es gasolina con alcohol, ¿vale?, ¿qué fracción del área cultivable de Estados Unidos usted cree que se requerirá para reemplazar el 10% de la gasolina por alcohol, si la producción anual de gasolina es 1.2 por 10 a la 10 galones año? Suponga que 90 buches por acre de magia que se obtienen, ¿no es cierto?, 90 buches es como 90 quintales, como lunillad, ¿no es cierto?, no es un quintal un buches, pero para que te dé, 90 buches, salen estas cosas, uno se pone más nervioso, rai, selenín, capaz que no está ni en la rai, o soy yo tan inculto que no sé pegar, ah, sí, medida de capacidad para adimos, si tiene cuatro cuartillos de equivalencia en Castilla, cuatro muertos en la porción, porción de granos, se mide de otra cosa semejante, que viene exactamente la medida del selenín, medida antigua de superficie que en Castilla equivalía, 537 metros cuadrados aproximadamente, y el espacio de terreno que se considera deseo para sembrar un selenín de trigo, toma, buches, medida de capacidad para el grano y las legumes de los frutos que en Castilla equivalía a 4,625 litros, supongo que 90 buches, o sea, se producen 90 buches de maíz por cada acre y 2,6 galones de tano por cada buche, aquí está, un buchel es 35,5 litros, y un acre es tanto, y esto les dejo para su trabajo autónomo, estas dos, responder estas preguntas, y hacer este ejercicio, además de lo que ya tienen, tienen ya dicho, que tienen que pasar haciéndose, ya, ah sí, Inge, ¿podría daros un ejemplo de sistema con aceleración? Por favor, sí, cuando, imagínate, una turbina de generación es un sistema con aceleración, una turbina de generación eléctrica, ¿de acuerdo? porque, y eso es pura energía cinética, veamos si nos encontramos una, una, un ejemplito de turbina, a veras, modelización, turbina de generación, turbina de generación eléctrica, hay, suena ver con colores, es muy chévere, veamos si nos encontramos, una, una imagen de la, de la turbina, un PNG, un videíto, déjame ver, entre el agua, ¿no es cierto? empieza, entra por una boca grandota, y sale por una boca chiquita, entonces de eso, le causa aceleración al agua, y ahí tienes un sistema con aceleración, pues, déjame ver si me encuentro, pongámosle solo turbina de generación eléctrica, no modelización, sino turbina de generación eléctrica, lo que pasa es que nos encontramos algo chévere, veas, esta es una turbina, mira, cómo entra, cómo entra en grande el diámetro, y cómo sale en pequeñito, entonces, se acelera, y esa aceleración que causa el fluido, dentro de la turbina, es lo que genera, o sea, gira más rápido, y eso va al generador, y te genera luz, las turbinas de los aviones, podrían ser sistemas con aceleración, veamos si es que hay un chévere videíto, de las turbinas, miniturbina con generador, turbina de tamaño, tendría que buscar, veamos si es que este video está bonito, pero eso es un sistema con aceleración, clarísimo, veamos, y aquí está bonito esto, aceptamos todas las cookies, y somos bien obedientes, y veamos, en este video, se puede ver, cómo cambia la energía cinética, por la reducción del diámetro, es genial, generar electricidad, a partir del agua, veamos, que esto es también, las turbinas de generación, son la base de las turbas termoeléctricas, entonces claro, es energía potencial, más toda la energía cinética, que gana el agua, cuando pasa por la turbina, lo que mueve, eso y los generadores, para no hacer cargue el video, pero bueno, ahí tienes, ah, siete preguntas, caramba, cómo se realiza el balance de energía, en un proceso, en el que intervenga un sólido, igual que esto, un proceso, en el que intervenga un sólido, un reactor con catalizador, por ejemplo, la unidad de FCC, de la refinería, es igual, lo que hacen los sólidos, es ganar calor, sí, lo que hacen los sólidos, es ganar calor, pero claro, hay que definir, el sistema y el entorno, es sobre el sólido, sobre la partícula sólida, la que quiere decir, el balance de energía, o sobre qué parte del sistema, no, pero, sí, es, no es, no es, no es, no es diferente, o sea, el balance de energía, no, no es diferente, no, si es que está un sólido, un líquido, un gas, el ejemplo que les puse, es un gas, que se, que se maneja como gas ideal, no, para poder ver la expansión, y tanta cosa, no, pero, por ejemplo, un balance de energía, donde tengas un sólido, es cuando, estás forjando hierro, seguro debes haber visto, no, que cogen las, las barras de hierro, las ponen en la fragua, y les empiezan a dar de golpes, y tanta cosa, no, ahí tienes un sólido, que se está calentando, ¿sí? O cuando marcas el ganado, con el, con un sólido, si no, no, un molino, tienes también sólidos, en los cuales podría ser, el balance de energía, ¿no? Pero es igual, los términos de balance no cambian, sea gas, líquido, sólido, y si puedo dar otro ejemplo, de partes móviles, donde el trabajo sea cero, no, pues no hay, partes móviles, donde el trabajo sea cero, si tienes partes móviles, tienes trabajo, claro, si tienes partes móviles, tienes trabajo de ley, aquí verás, en la presentación está, mira, en los, en los considerandos, ¿dónde están los postuladores? Capaz que lo expliqué mal, o hablo yo muy rápido, ¿no es cierto? ¿Cuándo W es cero? Cuando no hay partes móviles, ahí el trabajo es cero, pero que haya trabajo, que sea cero, como que, y partes no, pues eso no, no existe como tal, ¿no? En el segundo ejemplo, de cilindro pistón, está bien decir que la evaluación de energía potencial es cero, me convocí porque el pistón si sube y baja, el sistema es del pistón, no, el sistema es el que contiene el gas, ¿de acuerdo? Entonces, es una buena pregunta, ¿vale? Aquí, ¿no es cierto? Aquí está una altura, aquí está otra altura, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, el pistón, claro, cambia de altura, por supuesto, altura 1, y acá tenemos acá, altura 2, ¿de acuerdo? Y tú dirás, profe, pero, el pistón sí se movió, ¿no es cierto? Entonces, tengo cambios de altura, sí, pero tu sistema está aquí, ¿no? El que estás realizando es el trabajo, este de acá es tu sistema, el gas, que está confinado dentro del pistón, sí, y el efecto de ese cambio de altura para el pistón, se ve por este trabajo que se está haciendo, ¿no? Porque se calentó y se expandió por su energía. No, este, no es este de acá arriba, tu sistema, ¿no? Sino tu sistema está acá abajo. Primo. Inge, ¿por qué en el último ejercicio la energía potencial era cero? Creo que lo acabo de explicar. ¿Sí? La ecuación de Baranjera tiene relación con la ecuación del trabajo mecánico, claro, claro que sí, por supuesto. Buena pregunta, muy buena pregunta, y esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de sistemas abiertos, y lleguemos a casos especiales donde también se nos mete la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Que la tengo por acá, sí, descarga de líquidos por orificios, etcétera, etcétera, sí, o sea, la ecuación tiene, claro, claro que tiene relación. ¿A qué se refiere con acelerar un sistema? Cambios de diámetro, pero básicamente cambios de velocidades, ¿no? En los flujos, ¿sí? Como les decía en la explicación de eso, acelerar el sistema no es mover el reactor de un lado a otro, sino que los cambios de diámetro del fluido que entra y sale en el reactor son distintos, básicamente. Siguiente, ¿por qué no se considera la energía eléctrica para...? Sí, claro, pero por favor, pero ¿qué pasa? Creo que no me paran bola cuando yo les hablo, ¿no es cierto? Claro que se considera la energía eléctrica, por supuesto que se considera la energía eléctrica para el balance, claro que sí, pues, como una forma de aportar calor hacia nuestro sistema o de realizar trabajo, claro, claro que sí, pues, y en los considerandos que estaban aquí, ¿no es cierto? Sí, mira, como no está en ninguna de las cosas, la energía eléctrica puede causar ese cambio de temperatura, claro que sí, y aquí los postulados para el trabajo, mira, para que el trabajo sea cero no deberías ni corrientes eléctricas, pero las corrientes eléctricas están acá en el Q, ¿cómo no se va a considerar la energía eléctrica en el balance? Claro que se considera, y respondo esto y dice, Inge, pero si el gas se mueve dentro del pistón, no aumentas la energía potencial porque se expande más hacia arriba, no aumenta la energía potencial si se expande más hacia arriba, pero es que, a ver, para que tengas un cambio de energía potencial, ¿no es cierto? Necesitas de que toda la masa cambie de posición con respecto al punto de referencia, ¿no? ¿verdad? esto cambiaría de energía potencial si toda esta masa del gas, ¿no es cierto? o esta masa del gas, ¿verdad? esto está, toda esta masa del gas, ¿no es cierto? está a una altura de aquí, y es llevada a otra altura acá abajo, toda esta masa, ¿no? ahí tienes que cambiar la energía potencial, y aquí tienes otra altura H, ¿de acuerdo? acuérdate que para calcular esto es masa gravedad de altura, MGH, en la energía potencial, y no es tu sistema del pistón, sino tu sistema del gas, básicamente eso, básicamente eso, no hay preguntas, ya, manitos levantadas tengo por aquí, ¿no es bien? no, no hay manitos levantadas, entonces les vuelvo a poner el trabajo autónomo en pantalla, para que lo tengan ahí, y esto es para sus tres horas, para las tres horas de esta semana, ¿qué tienen cálculos básicos? perdón, un poquito de agüita, pues ya lo tenemos, dudas, inquietudes, cuestionamientos, frustraciones, sacarán la captura de pantalla de esto, y nos vemos, ¿cuándo? mañana, ¿no? no, miércoles, con ustedes miércoles, cálculos básicos, primero para él, si no, ah, mira, ahí tengo un chat, ¿qué dice mi chat? perdón, me equivoqué de nombre, nos dio orgánica 2 del ING, Ulrich, anda muy bien, bueno, excelente, gracias que viene ahí por la, por la, por la, aclaración, si pues eso decidió, ya me dan la orgánica, está bien, pero cada uno tiene sus competencias, ya, ya estamos, ¿no? no hay dudas, no hay preguntas, he sido claro, creo, pienso, y tengo acá el, el menti, que ya no hay más, así que, ya lo tenemos, señoritas, señoras, señores, me despido, dejándoles trabajo autónomo, para que continúen, ¿no? para sus tres horas, adiós, un gran día, gracias Inge, gracias Inge, un buen día, gracias Inge, gracias Inge,